Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera. Pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, pues. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo la misma capacidad que tú. Ah, sí, pues sí, sí, sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo. Yo no soy mogolita. Mutilado o tullido. No me digas sordido. Yo no soy invidente, sellita, pití o corta de vista. Ni minusvalia, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Sí, soy una persona ciega. Yo soy una persona ciega. Una persona con similes de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O tenía este Down más sorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.